Muy buenas tardes, mis queridos amigos, desde la ciudad de Toluca, Territorio Rojo. Me encuentro nada más y nada menos que con Jesús Salgado. Aquí uno de los prospectos que van excelentemente bien del profesor Carlos Duarte, nuestro querido cubano, mexicano, gran entrenador. Y bueno, pues yo ya he tenido el gusto de ver a este muchacho. Tiene unas características enormes. Y antes de que, como le decía hace rato, te convierta en campeón, porque este muchacho va para cosas muy buenas, que quiero que nos hables, Jesús, de dónde eres, cuántas peleas llevas tú como Mateo. Soy del municipio de Sinacantepec. Llevo ya alrededor de 130 peleas en Mateo. Ya he ido a nivel nacional. He sido, en el 2014, fui campeón nacional en la categoría de 46 kilogramos. En las pasadas olimpiadas no he podido agarrar ninguna presia por los rivales. Me han tocado un poquito fuertes. Ok. De esas peleas, ¿cuántos knockouts tú llevas? Porque sé que tú tienes la onza en la mano y que la cambias cuando tú quieres. Llevo dos knockouts efectivos. O sea, que los he tirado con golpe. Y sí, llevo igual como seis con la espada del réplico. ¿Por detención? Sí. Claro, pero has participado, has sido seleccionado también a nivel estatal. Estatal, regional y nacional. He quedado tres veces campeón estatal, dos campeón estatal. He quedado dos veces campeón regional y una vez campeón nacional. ¿En qué categoría estás peleando actualmente? Ahorita estoy en la categoría de 46 a 49 kilogramos. Ya, este año me toca juvenil mayor. Perfecto. O sea, como clasificado para los peleas amateurs, ¿cómo te subes? Yo ya me toca este año ya sin careta. Ya a partir de eso. Ya me está. Ahora sí que nos estamos preparando mucho más fuerte ya. Porque ya están más duros los huertos y los latinos. Después de esto, ya hablamos de este año de llegar al profesionalismo muy posiblemente, ¿no? Porque ya llevas más de 135 peleas. Como tal, es un número muy respetable, ¿eh? Sí, ya. Ya tienes que dar el salto. Sí, pues este año, primeramente Dios, espero colocarme en el comité olímpico. Y si no, si logra la opción, ya para el otro periodo, primeramente Dios, debutaré. Bueno, pues que seamos lo mejor. Hemos visto ya que, aparte de que no lo dices tú, lo dicen otras personas, como tu entrenador, que habla, pues, de la excelente técnica, la pegada. Y bueno, vemos, eres un peleador aguerrido. Sí, así que, como todo un mexicano, muy aguerrido. ¿Te gusta ese estilo? ¿Te consideras boxeador o dominas ambas técnicas? Es que depende también del rival y el tipo de estilo que tenga el otro rival, porque...